Pokémon. Series y películas clásicas, pero también videojuegos. Yo tampoco he tenido nunca familiaridad con esta saga, pero conozco perfectamente a la primera generación y algunos más avanzados, pero muy poquito más. Bueno, ¿por qué lo traigo? Esta saga se comentó en el episodio 3 de Movie Show, es decir, hace casi 5 años. Y yo, aquí en el canal, hasta que en octubre cerremos todo definitivamente con esa reunión final virtual que vamos a hacer del equipo y tal, he decidido traer durante estos años todas las cuestiones que se han hablado de Movie Show. Pero, de hecho, en octubre haré un repaso para ver si se ha cumplido o no. Y se habrá cumplido, os lo garantizo. Y si algo no se ha cumplido, lo traeré inmediatamente después. Vamos, lo doy por sentado, ¿no? Entonces, esto no lo he traído hasta ahora y lo meto aquí porque es una cuestión que yo no propuse, que yo no controlo. De hecho, en esas reuniones, en esas charlas que vamos a hacer en octubre, seguramente hay algún que otro colaborador que controla el tema, que proponga conversar sobre este asunto algo, porque yo no puedo aportar nada, ¿no? Por lo tanto, mi mención de esto tiene que ser muy rápida. Recuerdo, pero quiero mencionarlo igualmente, por supuesto. Recuerdo que veía la serie de pequeño en casa, también en casa de mis abuelos. Lo que pasa es que no la vi mucho. Fue una época. Pero, claro, ¿a qué niño no le gustaba Pokémon? Yo creo que es un lugar para soñar, ¿no? El mundo de Pokémon, porque al final es aventura pura. Bueno, el problema es que este tipo de cosas pueden ser muy repetitivas, que crean nuevos Pokémon y todo lo que quieras, pero al final la dinámica es la misma. Es cazar los Pokémon y ponerlos a pelear y conseguir mejores Pokémon y ser el mejor entrenador Pokémon. Y sé que hay muchas otras variedades de cuestiones, pero esta es la base, ¿no? Y la base es esa. Entonces, claro, también es que te cansas rápido. Lo bonito estaba en la variedad de bichitos que había, ¿no? Y de diferentes tipos. Algunos eran muy monos y muy agradables y otros eran realmente temibles y peligrosos. Incluso luego estaban los legendarios. Yo recuerdo que eran una cosa impresionante. Pokémon legendario. Eran absolutamente intocables, ¿no? Claro, los Pokémon iban apareciendo capítulo por capítulo. Los de toda la serie, pues, eran los principales, ¿no? Pero también había algunos que iban apareciendo y había tramas y tal. Y era interesante. A mí eso me gustó. Entonces, vi las películas y las he visto todas, os lo puedo asegurar. Me he puesto al día hace unos cuantos años ya con las últimas y tal. Y claro, todas me parecen bastante flojitas. Vamos a repasar rápidamente las primeras que son las mejores, ¿no? Porque como digo, la dinámica es similar, pero algunas tienen algo especial. La primera que se llama Mewtwo contra Ataca o Mewtwo versus Mew es la clásica. Porque es que además esto es de la primera generación. Aquí todavía te están introduciendo la historia de Mew y Mewtwo. Aquí te la introducen. O sea, realmente estamos hablando de una especie de evento. Bueno, sin especie de. Es un evento Pokémon, ¿no? Yo recuerdo que esto fue muy especial. Obviamente no lo vi en aquellos tiempos. Lo vi más mayor. Porque en esos tiempos no podía todavía. Pero recuerdo perfectamente que cuando lo vi me sentí... Tampoco me parecía una gran película. Pero dije, bueno, es un episodio largo, ¿no? De la serie y es interesante. Y además las películas iban un poquito más allá. Y Mewtwo obviamente pues imponía bastante. Para que no vamos a negar. Y a partir de ahí poco a poco va bajando. Pero todavía mantenía un poco el nivel las primeras, ¿eh? El poder de uno, que es la de Lugia, creo. No estaba mal. Era una película pues para pasar un ratito. Yo creo que de niño también la podías ver. Luego el hechizo de los unknown. Me acuerdo perfectamente de ella. Yo además creo recordar que esta era la de Entei. Que era un Pokémon que a mí me encantaba. Yo por supuesto tuve tazos de Pokémon. Estarán por ahí perdidos. Y es que claro, había algunos Pokémon que te gustaban. Hablo de los primeros 150-200, ¿no? Que eran los clásicos. Aquellos... Algunos merecían la pena y eran muy chulos, ¿no? Y recuerdo perfectamente... No recuerdo perfectamente la tercera película. Pero recuerdo que me gustó la tercera película. Con los unknown y tal que eran bastante peculiares. No sé. Me gustaba bastante esta cuestión. Luego estaba la de Celebi. La de Celebi ya estaba bien. Pero bueno, lo he dicho. Película dedicada... Normalmente eran los legendarios que tenían las películas, ¿no? Todavía tenían los personajes clásicos. Creo recordar que todavía estaban aquí Misty y Brock. Míticos. Y la gente Mara y la enfermera Joy. Y el Team Rocket. Que bueno, eso sí, persona del Team Rocket, ¿no? Impresionantes. Y al final era una película que era ya... Bueno, otra más, ¿no? Pero bueno, era bonita. Era... Era una película, vamos a decir. Luego Latios y Latias, más o menos lo mismo. A partir de aquí ya la cosa... Creo que cambiaron. Aquí lo pones, sí. De generación. Entonces, claro. La cosa fue diferente, ¿no? Hirachi, Deoxys, Lucario y Manaphy. Hirachi, Deoxys... A mí esas películas ya no me... No me terminaron de convencer. Recuerdo perfectamente a estos Pokémon todavía, ¿eh? Porque no sé si son ya de... De tercera, incluso generación. Me parece. Puede ser. No lo sé. Pero sí recuerdo a estos Pokémon. Lo que pasa es que, claro, en la memoria te quedas con los originales, ¿no? Pero en la tercera, estas películas se estrenaron en... En España... Pone que no emitida algunas. Yo las he visto igualmente. Pero, por ejemplo, la de Lucario se estrenó en 2007. Yo es que estoy seguro de que esa película la llegué a ver y esta quería hablar... En el estreno, prácticamente. O sea, aquella era la época, ¿no? De todo eso. Se estrenó... Sí, mayo-junio del 2006... 2007, perdón. Cuando en Japón se había estrenado dos años antes, por cierto. Pero bueno, la de Lucario la recuerdo más porque es, yo creo, la que vi. Fue la que yo vi. Y me gustó bastante porque era un niño, a fin de cuentas, ¿no? Y en la de Manafi, pues la verdad es que ya se estrenó un poquito después, pero ya no era lo mismo. Pero bueno, tampoco era un desastre. Sin embargo, a partir de aquí ya, en los últimos 15 años, yo personalmente creo que no ha tenido la misma cuestión. Claro, dirás, bueno, ya no eres un niño. Por eso ya no le he prestado tanta atención. Entonces, hace unos años las vi todas, precisamente para el episodio de Movie Show creo que fue. Las vi, si no antes, después. Pero yo las vi antes. Entonces, no recuerdo. Y claro, estábamos hablando de 10 películas más. Pues las vi. Dialga vs. Palkia vs. Darkrai, ¿no? El desafío de Darkrai. Otra película más. ¿Qué puedo decir? Luego Giratina, o Giratina y el defensor de los cielos. Es que ni la recuerdo. Fijaos lo que os digo. Y luego la de Arceus y la joya de la vida. Esta es seguramente la más conocida de los últimos años. Y a mí personalmente no me dijo mucho. Por no decir que no me dijo nada. Pero reconozco que es mejor. Sobre todo porque introducen el rollo este de Arceus. Que sé que es muy popular. Y sé que es bastante impresionante para los fans más acerrimos de esta historia. Por lo tanto, yo la de Arceus, de esta época de Diamante y Perla, la considero un poquito mejor. No así como la de Zoroak, el maestro de las ilusiones. Que es otra película más de Pokémon que no te dice nada. La verdad. Para que no nos vamos a engañar. Luego hicieron dos películas similares que se llamaron Parecido pero que no son la misma. Que llevan la misma numeración. La película 14 de Pokémon. Pero la película 14 tiene dos películas. O sea, es tipo 14-1 y 14-2. Hablamos de las de Victini. Que es Y el héroe negro, Zekrom. Y el héroe blanco, Reshiram. Que básicamente en España se llamaron Blanco, Victini y Zekrom. Y negro, Victini y Reshiram. Pues eso. Son dos películas que se hicieron pasar más o menos por la misma. Porque se estrenaron el mismo día. De hecho, en Japón, todas las películas de Pokémon se estrenan la misma semana de julio en Japón. En julio hay una semana, que es justo la mitad del mes, en la que se estrena una película de Pokémon. Todos los meses de julio, a mitad, pum, película de Pokémon. Es algo que es así. En Japón ya sabéis que es una de las cosas... Bueno, tiene muchas. Es una cultura muy rica en mucho. Y esta es una de ellas. Más internacionales y más conocidas. Y después la del espadachín, ¿no? La de Kyuremi versus el espadachín místico. Fíjate vaya nombre. Otra película más de Pokémon. Es que a partir de aquí ya empezaban a ser, pues eso. Otra película más de Pokémon. Como la de Geneset, Velocidad Extrema o Geneset y el despertar de una leyenda. Los títulos hay que reconocer que tienen cierta miga. No así las tramas. Nos vamos a los de XY y XYZ. Esta nueva historia. Esta nueva etapa, más que historia. Donde hubo diferentes historias, ¿no? Diancie y la crisálida de la destrucción. Fijaos lo que os digo. Yo esta película, que las he visto todas, ¿eh? Ni la recuerdo. Yo esta es que ni recuerdo haberla visto. O sea, ya era tan bucle todo. No son malas. O sea, no creo que ninguna peli de Pokémon merezca un suspenso. Ni siquiera de estas. Pero sí que creo que es muy difícil que le pongas más de un 6 a estas películas. Jupa y un duelo histórico. Volcanion y la maravilla mecánica. Esta la recuerdo más porque se estrenó en 2017. En 2016, 2017. Pues esa la recuerdo más porque seguramente fue la última que vi en aquellos tiempos. No. La anteúltima. La última fue la del 20 aniversario. Lo recuerdo perfectamente que se estrenó un poquito después que Movie Show. Pero hablo del episodio de Movie Show de aquella época que fue en octubre, no, noviembre del 2017. Y esta película se estrenó en julio de 2017 en Japón. Y unos meses después, a finales de año seguramente o a principios del siguiente, en España. Y hablamos de esa película perfectamente. Lo recuerdo perfectamente que hablamos de esa película. La número 20 que se llama la película Pokémon Yo te elijo a ti o te elijo a ti. Es básicamente una historia alternativa en la que se rehace un poco todo y es bastante bonita por ese motivo. Yo creo que es bonita por ese motivo. Pero es otra película de Pokémon, lo siento. Lo que pasa es que es verdad que es un poquito diferente, ¿no? Por lo que digo que es una historia alternativa y tal. El multiverso. Y al final, pues bueno, eso hace que también tenga un poquito más de atractivo. Y fue especial por ser el 20 aniversario. ¿20 aniversario? Es que parece que Pokémon lleva nuestras vidas 50, 100, 200 años. Pero no, esto tiene 25 años, curiosamente. En aquellos tiempos, pues 20 fue esta película. En 2018, El poder de todos. Esa fue otra más, yo creo. Que la vimos un poquito después. Y luego en el año 2019, aquí en 2020, llegó el remake en 3D de Mewtwo Contraataca Evolution. Que es un poco, pues eso, la película de Mewtwo, pero vamos a hacerla diferente también. Esto no salió bien. Esto fue un Cristo. Yo esto me acuerdo perfectamente. Es la última que se ha estrenado por el momento que fue un Cristo. O sea, ha habido una película por año, desde el 98 hasta el 2019, 22. Pero en 2020 no hubo ninguna. Y en 2021 tampoco. En 2022 creo que va a haber una o ha habido una. Estoy un poco perdido ahora mismo, la verdad. Pero bueno, ya la veré. Ya la veré. La número 23. Quiero destacar también otra película de esta historia, ¿vale? Por cierto, si os gusta alguna más que otra, decididlo en los comentarios, por favor. Que yo es que estoy un poco perdido porque las tengo mezcladas. Pero recuerdo las clásicas, ¿no? Luego ya digo, pues otra más. En fin, es lo que hay. Pero recuerdo que en 2019 también se ha estrenado una película de acción real. Pokémon Detective Pikachu. Y recuerdo que tuve una apuesta y le dije a un amiguete en clase, recuerdo perfectamente. Él no estaba muy metido en el tema. No le gustaba mucho esta saga ni nada. Y le dije, esta película va a petarlo. Va a petarlo porque estamos viendo Pokémon prácticamente en acción real. El Pokémon GO ha quedado un poco atrás. Ya llevamos tres años de aquello. Pero yo creo que todavía le da tiempo a sacar un poco... No sé. Sentía que había una película de mil millones por semana casi en aquellos tiempos, ¿no? Game, Aladdin, no sé qué. Pum, pum, pum. Todas. Bueno, pues esta película no lo petó. No tuve razón. No hizo malas cifras. Pero no lo petó. Francamente no lo petó. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Por el momento no ha habido mayor movimiento. Bueno, no está mal, pero es una película, primero, basada en un videojuego poco exitoso y no muy querido, creo, por la mayoría de fans de Pokémon. Todo esto lo digo de forma externa, insisto, porque no soy un fan de la saga. Pero bueno, soy conocedor. Y bueno, a mí me hacía muchísima ilusión tener tazos de aquella época. Es más, yo si los encuentro algún día me va a hacer mucha ilusión todavía. Porque, joder, dice, joder, Charizard, madre mía, Charizard, Chicorita. O sea, dices, Dios mío. Pero primera, segunda generación, a tope, ya los de la tercera, pues me pierdo. Pero recuerdo algunos, ¿no? Y a partir de ahí ya difícil es que conozca alguno. Alguno a lo mejor conozco, pero muy, muy difícil. Y claro, Detective Pikachu tenía esas sensaciones de que a lo mejor, pues, claro, era demasiado diferente. La película es muy simple. La película a mí no me convence. La película a mí no me gusta mucho. Pero con pocas expectativas y con ganas de pasar un ratito, pues puede estar bien. Lo que pasa que, eso lo digo de muchas, que si no, no están bien, ¿no? No me convenció mucho Detective Pikachu, la verdad. No me convenció mucho. Y eso es todo lo que puedo decir de la saga, porque no ha habido más por el momento. Desconozco si ha habido algo más. Voy a buscarlo aquí ahora mismo. Es que, claro, yo juraría que este año tendría que haber ya una, porque tanto tiempo sin producción tampoco les interesa a los creadores y a los... Mira, curiosamente, faltaba una en 2020 que no he mencionado, que es Secrets of the Jungle, que he visto, curiosamente. La del chico que está perdido. Esta la tengo mucho más fresca porque la habré visto hace unos meses. La del chico que está... Para que veáis que estoy... No lo sigo, pero en realidad estoy atento, ¿eh? El chico que está perdido en el bosque y convive con los Pokémon y tal. Recuerdo perfectamente esa película porque habla con ellos, en el idioma Pokémon, vamos a decir. Recuerdo perfectamente esa película. No me gustó tanto como debería, la verdad. Otra más. Pero por lo menos la recuerdo. La de los secretos de la jungla. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pues en 2020 se estrenó esa. Entonces en 2021 es cuando no hubo película. Y por tanto este año tal vez tenemos una. Pues no lo sé. Hacedmelo saber en los comentarios. Yo la verdad es que me he perdido ahora mismo. Ya no sé si hay una pendiente o no. Bueno, lo que sea. No creo que la traiga aquí nunca. Nada de Pokémon. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Aquí queda la cuestión comentada. Me hacía mucha ilusión comentarla para vosotros. Y aquí queda hablada. Así que muchas gracias por la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!